¿Qué tal, Chino Equipo? Bueno, muy buenas tardes. Hay que decir que estamos a minutos de que se oficie una reunión para ultimar detalles respecto a la marcha del 20 de diciembre. Todo indica que se va a realizar y lo cierto es que hay un protocolo de seguridad que ayer anunciaba la ministra. Quisiéramos preguntarle a Eduardo Beliboni, líder del Polo Obrero, cómo planea sortear, digamos, o atravesar ese protocolo y si tiene miedo también en un país donde las manifestaciones también hay que decirlo, han costado la vida por lo menos a personas, ¿no? Cuando intentaban reclamar. Sí, vamos a tomar todos los recaudos, inclusive legales. Hoy hubo una presentación ya de una serie de abogados, el martes va a haber otra, con pedidos de amparo, porque las denuncias que hizo la ministra, ya muchos, inclusive constitucionalistas, los consideran fuera de la ley a la ministra. Es decir, ha cometido delitos en grado de tentativa, porque amenaza a ciudadanos que tienen derecho a manifestar, lo dijo un constitucionalista recientemente, y hay una serie de abogados que están presentando ya en la justicia amparos para los manifestantes. En la Argentina el derecho a manifestar está consagrado por la Constitución y por tratados internacionales. Nosotros vamos a hacer una marcha pacífica. Haciendo una marcha pacífica no tiene por qué haber represión. Si hay represión, el que viola la ley es el que reprime. Hay otro derecho que se superpone y es el de la libre circulación. En este caso también hemos visto que participan madres con niños, mujeres embarazadas. ¿Usted tiene en cuenta esto? ¿Podría, digamos, retrotraer esa decisión y cancelar esta convocatoria para el martes que viene? Yo creo que es imposible. El miércoles que viene es imposible por lo siguiente. Lo que avanza, y no se retrotrae, es la miseria en este país. Hay una inflación, un proceso inflacionario que está directamente despojando a las personas de sus ingresos. Imaginate, a un 30% que reconoce el propio Caputo, pero que es mucho más en algunos negocios, claramente se está yendo a la pulverización de los ingresos. Lo que tiene que parar es eso, no nosotros de protestar por eso. En todos los lugares del mundo donde hay procesos de estas características hay protestas y va a haber más protestas. La del miércoles es una. No es ni la batalla final, ni la última pelea, ni es un desafío. Es una movilización cuando se cumplen años de un aniversario muy luctuoso para la Argentina, que también venía precedido de un ajuste, pero además es un rechazo a una política de ajuste que está llevando a la población. Algunos economistas creen que ya estamos en más del 60% bajo la línea de pobreza. Chicos, Eduardo los está escuchando. Eduardo, el chino Leonis, el pollo Álvarez y María Belén Ludueña, te escuchamos. Quiero compartirte una sensación que tengo, que de verdad me parece que la combinación es muy peligrosa, es una combinación explosiva. Por un lado la gente que está realmente muy cansada de las manifestaciones. Por el otro, el reclamo absolutamente válido por parte de los que se quieren manifestar el día martes. Por el otro, lo que dijo Patricia el miércoles. Y por el otro, lo que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto a este nuevo protocolo. Si yo sumo todo eso, el resultado me da realmente miedo de que pueda pasar algo realmente muy malo. La pregunta es, ¿cómo lo estás encarando vos? ¿Cómo lo estás encarando bajando hacia la gente que va a estar? ¿Qué piensan hacer? Porque si ninguno cede, lo del miércoles puede ser realmente muy peligroso. No, mirá, yo no lo veo así. Estamos tomando medidas, estamos hablando con los abogados, estamos haciendo presentaciones judiciales. En la Argentina el delito no lo determina, ni los presidentes, ni los ministros, lo determina la justicia. En la Argentina cambió el gobierno, no el régimen jurídico. No se puede pasar por encima de los derechos, porque entonces se pierden todos los derechos. El primer derecho que es el derecho a protestar cuando algo no te gusta. Ese está garantizado por la Constitución. Yo no lo veo tan dramático, no veo que estemos en las vísperas de una confrontación. Nosotros no vamos a una confrontación, no podemos descartar que la ministra viole la ley, como lo ha dicho un constitucionalista recientemente, y reprima. Vamos a tomar todas las medidas para que no ocurra. Nosotros vamos a una marcha pacífica. Eso lo vamos a hacer como lo hicimos toda la vida, tratando de hacer el menor problema posible para la gente que tiene que viajar, pero evidentemente 50.000, 40.000 personas van a producir seguramente molestias. Eso está garantizado por la ley y por la Constitución. Es decir, nosotros no vamos a violar la ley. Si la viola la ley, será la ministra la que lleve adelante una política que seguramente va a tener muchas consecuencias para ella y para su gobierno. Eduardo, ¿cómo le va? El pollo Álvarez. Dos preguntas. ¿Cómo le va? Dos preguntas le quiero hacer. Puntualmente, la primera es, ¿la protesta por qué es? La protesta esta, masiva del 20 de diciembre, ¿por qué es? La protesta es por el ajuste que está llevando adelante el gobierno. Mirá, en el transcurso de 10 días, y esto incluye al gobierno anterior, la Nasta aumentó casi un 80%. ¿A dónde van a parar ese aumento? A los precios. Aumentaron los salarios un 80%. No hubo un solo anuncio de salarios, de jubilaciones. Te acabo, le acabo de decir a tu compañera que ya estamos hablando del 60, 65% de gente por debajo de la línea de pobreza. Eso además deja a otros creciendo en la línea de indigencia. Tenemos 10 millones de indigentes en la Argentina. Es una locura. Tenemos que parar con esto. La protesta es contra ese ajuste brutal que además, entre otras cosas, es una traición al mandato popular que tiene mi ley. Todos lo escuchamos a mi ley. Y sale por todos lados. Eso ahora se ha hecho viral. Que le decía a varios periodistas, el ajuste lo va a pagar la casta, no la gente. Resulta que la casta está en el gobierno. Y el ajuste lo paga la gente. Eso es una traición al mandato popular. Y la segunda que le quiero hacer es, y me puede ayudar tal vez con los derechos. Sí es cierto que hay derecho a protestar, a manifestarse y a expresarse. Como recién decía mi compañero, también está el derecho a transitar, a que las personas puedan transitar libremente. ¿Qué pasa con eso? Porque si bien usted dice que va a ser una manifestación pacífica, que la ley lo avala, por suerte, aclaro, por suerte, ¿qué pasa cuando, porque todos los que andamos por la 9 de julio conocemos, cuando se corta, se corta todo, y no hay manera de transitar? ¿Qué pasa cuando un derecho va por sobre el otro derecho, de personas contra personas, y generalmente laburantes contra laburantes? Mire, eso se llama, no lo conozco porque sea abogado, sino porque lo he visto en algunos juicios, y en algunos momentos donde se puso esta cuestión en el tapete, porque se llama una colisión de derechos. Colisionan dos derechos. ¿Quién determina cuál es el derecho que prevalece, y quién dice si hay una persona que cometió un delito o no? No la ministra, no el presidente, sino un juez, que dice, está haciendo una protesta que no corresponde, porque no, 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 digamos, considera el juez que no es válida, eso lo considera un juez, y entonces prevalece el derecho a transitar. Son dos derechos en colisión, lo reconozco que son dos derechos en colisión, claramente, siempre. Inclusive en una protesta, en un hospital, donde paran las enfermeras, porque le pagan una miseria, bueno, ahí usted tiene también un derecho, que es el derecho del paciente a ser atendido. Sin embargo, si las enfermeras cobran una miseria, como ocurre ahora, resulta que la salud cae, el deterioro de la salud es enorme, porque esa enfermera, que es buena enfermera, se va, y viene una que es peor. Vamos deteriorando las condiciones de salud por el salario que tiene una persona. Beli Boni, ¿qué tal? Buen día. Le voy a trasladar una pregunta que se están haciendo muchos por estos momentos, y que está, creo que, dotada de mucho sentido común. ¿No le parece un poco temprano para salir con 50.000 personas a movilizarse a la 9 de julio, teniendo en cuenta que este gobierno recién arranca? Y, pero mire, sería muy apresurado si el gobierno hubiera empezado con ciertas medidas, un poquito... Ahora, empezó con una planadora, al que hay que decirle qué demasiado lo que ha hecho. Es el gobierno, no aquello que estamos sufriendo en esa situación. Decimos, pará, no se está sacando hasta la comida. Mire, nosotros, los compañeros que estamos organizando en los barrios, las asambleas populares, los comedores, no recibimos comida hace más de un mes. Tenía que haber venido la comida martes, miércoles y jueves. Hoy viernes sigue sin venir. Comida para comedores populares. Entonces, no es que es muy pronto. Venimos ya de sufrir un gobierno terrible, como fue el gobierno de los Fernández, un gobierno que ajustó brutalmente, y ahora lo que ocurre en el primer anuncio del gobierno no es un equilibrio de los problemas que tenemos en el país, sino un nuevo mazazo a toda la gente que ha estado sufriendo durante estos cuatro años. Entonces, claramente, no es apresurado. Es al revés. Yo creo que hay muchos que están lentos en reaccionar frente a esto, como la CGT y la CTA. Otra de las cosas que me gustaría preguntarle, que fueron contundentes tanto Patricia Bullrich y el jefe de gobierno, es el tema de que los chicos en las marchas no. Usted, como intermediario, usted lleva una movilización de gente. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Lo va a cumplir o va a exponer a los chicos en las marchas que tienen que estar escolarizados? Mire, yo no soy intermediario, punto uno. Punto dos, yo no intermedio nada. Punto tres, yo no llevo a nadie, sino que son los papás que son los únicos que pueden determinar la patria apostetal la tienen los padres, ni el jefe de gobierno, ni el presidente, ni la ministra. Y además, ya le ha dicho un constitucionalista muy conocido, Domínguez, se llama Gil Domínguez, que una persona que va a una manifestación con su hijo no comete ningún delito. Es más, el Estado debe proteger a esa persona, debe proteger esa familia que va, porque esa es la obligación que tiene el Estado, proteger a esa persona que manifiesta. Eduardo, se ha caído el retorno, dame un segundito, Ronnie, que acomodamos un poquito el retorno. Sí, sí. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué tal? Eduardo, Ronnie, te saluda, buenas tardes. Pero vos, como padre, ¿no te parece que preferirías que tu hijo esté escolarizado, que esté en el medio de una marcha? Ah, me olvidaba de eso, me olvidaba de eso. Te lo pregunto que es la ignorancia total. Hoy están de vacaciones, pero todos los años no estaban de vacaciones. Bueno, pero estamos hablando de la marcha que venimos sobre la que se han pronunciado los funcionarios que mencionaron recién. Mirá, además, te pregunto, te pregunto a vos, ¿sabés si el pibe va a la mañana o a la tarde al colegio? A lo mejor la marcha es a la mañana y el pibe va a la tarde. Y va igual. La mayoría de las veces los chicos no tienen que estar en la marcha. Los chicos no tienen que estar en la marcha, Beliboni, discúlpeme. Bueno, esa es su opinión. Y no es su opinión. El chico tiene que estar en la escuela jugando. Sí, pero ¿y quién le dijo a usted que no fue a la escuela? Mire, los chicos no solo están escolarizados, sino que si no estuvieran escolarizados les darían de baja a los programas sociales porque es una de las condiciones para tener el plan social, que estén escolarizados. Los chicos están escolarizados y van al colegio. El problema es que no saben lo que pasa con esos chicos. No tienen para comer. Por más que vayan al colegio, tanta preocupación que tienen, si no comen, no van a aprender. Pero en los colegios no les dan de comer porque hay hasta planes y se habló mucho de chicos que ni siquiera van a estudiar, que van al colegio para poder comer. Preguntale, Ronnie, Ronnie, pregúntale a los docentes del conurbano lo que comen. Pregúntale a los docentes Nosotros tenemos que grabar los comedores populares para la noche por eso. Entonces, pregúntale a una madre del conurbano a ver si comen en el comedor de la escuela. Pero entre comer en el comedor de la escuela y estar con el frío en el invierno o con el sol en el verano. ¿No te parece que es mejor ¿Quién dijo que no van a la escuela? ¿Vos tenés algún caso de alguien que no fue a la escuela? No, no, no. Si no va a la escuela, si no va a la escuela, si no va a la escuela, le bajan la asignación universal por hijo. Vos tenés que presentar a fin de mes que fue a la escuela el chico. Mirá, perdoname una sola cosa. Yo creo que en este país no se consigue nada si no se sale a la calle. En eso estamos de acuerdo. Por un lado estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. En el otro. Yo vivo en la avenida de Mayo y 9 de Julio. O sea, todos los días veo cómo funciona. Mañana, tarde y noche están los chicos. Salvo que se vayan intercambiando. Pero escúchame, pero a ver, Ronnie, Ronnie. Ronnie, 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 razoná. Vamos al sentido común que es lo que más le gusta a todo el mundo. Dale. Vamos al sentido común. Sí. El sentido común dice que nosotros no vamos todos los días. Lo que pasa es que hay mucha gente que protesta. Nosotros no vamos todos los días a la avenida de Mayo. A lo mejor una vez por mes con toda la furia. Sí. Porque hay un problema, no vamos porque queremos. Pero hay muchas marchas. En eso tenés razón. Por eso la gente dice que es que hay tanto por las marchas. Porque hay muchas. Vos te levantás a la mañana, prendés la radio y ¿qué ocurre? Te dicen, la temperatura es tal, va a haber tantos piquetes. ¿Nuestro? No, de mucha gente que protesta. Porque hay muchos conflictos en la sociedad. Y tenemos que ver el conflicto del otro también. Ponerse en el lugar del otro. Alguien a quien le corta la asistencia eléctrica. Por ejemplo, ha habido muchos cortes en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la parte sur, porque le cortaban la luz a la gente y tenía gente electrodependiente. Entonces bajaban y cortaban la calle. Sí. Y déjame... Ay, perdón. Una sola cosa más que tiene que ver con las marchas. Así como vos recién al principio de la nota hablabas de la ley que está de acuerdo con ustedes en expresarse en la calle. Esa misma ley. ¿No dice que hay que dejar una de las cuatro vías en cada sector de la 9 de julio o Bernardo Yrigoyen o 9 de julio o Cerrito o 9 de julio libre para que transite la gente y el metrobús también? No dice eso. No dice eso. Nunca se habló de eso. Pero si lo dijera... Sí, claro que se habló. Pero si lo dijera está bien. No tengo ningún problema en discutirlo. Ahora, 50.000 personas por la avenida de mayo... Esperá, esperá, que conteste. Pero me permite... Así contesto. Dale, perdón. 50.000 personas en dos carriles en vez de los 4 o 5 que tiene la avenida de mayo. Son más cuadras. La marcha para llegar a Plaza de mayo puede llegar a llegar a Chacarita y por lo tanto va a demorar más todavía en llegar. Hay que tener sentido común que tampoco está mal. A veces el sentido común no es el mejor pero en este caso sí. Es decir, si vos te dejas dos carriles en una avenida como la avenida de mayo donde vos vivís y en vez de estar toda llena la avenida de mayo tiene dos carriles cortan más calles transversales piensen en lo que digo imagínense la situación cortan el doble de calles porque en vez de ir en 10 cuadras van a ir en 20 cuadras entonces cortan el doble de avenidas y de calles porque están manifestándose por dos carriles. Hay que pensar a veces las cuestiones más prácticamente imagínate por ejemplo los que dicen que la marcha del miércoles ustedes ahora me hacen decir el martes porque dijeron el martes tantas veces que ahora me van a hacer confundir pero no me respetan el martes hacemos conferencia de prensa no me liberan una avenida no me respetan un semáforo no me abren una avenida una avenida abrime abrime la propuesta tuya la propuesta escuchame la propuesta tuya Beliboni no es el dueño de la calle discúlpeme Beliboni que le diga esto pero no es que le vamos a preguntar al señor Beliboni si va a liberar eso es a ver responsabilidad de las fuerzas federales en este caso en la ciudad de Buenos Aires no pero no es que él va a poder tomar la calle como le parezca y en eso está de acuerdo Beliboni le pedimos permiso al señor nosotros nunca tomamos la calle como le parezca nosotros convocamos una movilización hay 50.000 personas ¿cómo es más rápido para llegar a la plaza de mayo? ¿en 4 carriles o en 2? a mi me parece que en 4 pero bueno son opiniones son cuestiones técnicas compartir con el que tiene que ir a laburar el pobre contra pobre pero no se da cuenta que lo que yo le estoy diciendo que le estoy dando la razón pero le digo que lo que ustedes proponen es peor se demora más en llegar a la plaza de mayo Eduardo el chino y le pregunto ¿cuál es la solución? porque evidentemente el asistencialismo al fin llegamos a la solución de los problemas de verdad digo el asistencialismo a lo largo del año lo que ha generado es más pobreza y también una degradación de todo lo que tiene que ver con la parte de trabajo con el hábito con los chicos nuevas generaciones que no eran sus padres trabajando ¿cuándo termina esto? ¿cómo termina esto? porque mire al fin llegamos al punto que a mí me gusta discutir porque siempre discutimos la fiebre que es el piquete no discutimos el problema que es la enfermedad coincido con algunas de las cosas que usted dijo que el problema claramente es el trabajo hace dos años al gobierno anterior le presentamos un plan para crear un millón de puestos de trabajo planes hay un millón doscientos casi resolvieron un problema de los planes tenía que ver con la obra pública y la construcción de vivienda un problema enorme que hay en la Argentina con la construcción de vivienda por supuesto eso no se hizo ni siquiera fue considerado la forma es el trabajo es la generación de trabajo genuino y trabajo que tenga un valor que le permita a la gente vivir porque ofrecer trabajo como ofrecen algunos que le levantan la cosecha y la quieren exportar en dólares y dicen yo tengo trabajo acá pero paga menos que un plan el señor tiene que pagar salarios que le permita a la gente vivir porque si no no se mueve la rueda de la economía si usted paga salarios miserables se consume menos y por lo tanto también se produce menos que usted está diciendo hola Estefi lo saluda Eduardo esta propuesta de los puestos de trabajo a través de la obra pública la idea era que el gobierno les construya casas para que la gente trabaje en esa construcción no la idea es que haya obra pública en la que la gente pueda trabajar nosotros le presentamos un plan y la gente con capacidades para poder desarrollar esos planes de trabajo nunca nos contestaron porque inventan cosas como el plan puente el empalme todos tienen nombres de cruce de ruta por el estilo que son todo un cuento chino porque el empalme con el trabajo se da si se desarrolla la producción si los gobiernos uno tras otro siguen favoreciendo la especulación financiera siguen favoreciendo lo que es el negocio por afuera de la producción entonces no se desarrolla la producción Eduardo disculpe que le pregunte esto usted de que vive y cual es su trabajo soy electricista lo dije como 20 veces no, pero el público se renueva tal vez alguien prendió trabajé el público se renueva bueno, está muy bien eso lo dijo Mirta a ver es real trabajé y hoy trabajo electricista fui ferroviario colectivero metalúrgico trabajador plástico remisero la peor época de mi vida porque usted le pregunto esto porque usted contó en el programa de Doma cuando hacía acá momento D que usted le sacaba un porcentaje de los planes a la gente me acuerdo que Pampito le preguntó no dije eso yo no le saco nada a nadie cualquier organización una sociedad de fomento un club alguien en el barrio que organiza una olla popular y que no es de ninguna organización hace un aporte para que esa cosa sea un poquito mejor el Estado le manda a usted fideos secos o arroz seco en el mejor de los casos tiene que ponerle a ese verdura y tiene que ponerle un poquito de pollo por ejemplo alitas de pollo se pone un aporte voluntario de cada persona y yo no le saco nada a nadie porque la persona cobra su ingreso por una tarjeta otra de las cosas que también no se saben pero es así va y cobra la tarjeta esa plata que le dan a la gente si alguien si quiere pone para la olla popular y con eso se compra la garrafa porque hay que cocinarla se compra la verdura se compra la salita ya lo dije tantas veces que voy a hacer un cartel Eduardo ¿en qué se gasta? Eduardo le hago una pregunta porque yo no creo que sea el que hace el piquete porque lo necesita no creo que el 100% la verdad que no creo que las 50 mil personas que asistan el miércoles estén en la misma condición seguramente alguna no pero es como si yo dijera que el 100% de los periodistas son honestos tampoco no está bien usted tiene toda razón del mundo la pregunta no es el 100% no no yo tampoco 100% no hay nada estoy de acuerdo igual creo que es menor el porcentaje usted siente empatía no sé por bueno lo estoy diciendo usted siente empatía por lo que transita hace 30 años que milito en un barrio no tengo empatía voy a estar en mi casa soy electricista pero déjeme terminar la frase ¿cómo lo voy a tener si yo voy a trabajar con un auto y a veces me encuentro con un corte? pero lo que yo le quiero decir es que generalmente bueno ya si tenés un auto es que tenés un poder adquisitivo pero los autos están los laburantes el taxista el que tiene las otras aplicaciones el tipo la tipa que tal vez le va bien y que si llega tarde pierde el presentarismo presentismo que pierde hay un montón de cosas que también hay gente que no está protestando que quiere que le vaya bien a todo el mundo pero yo no conozco a nadie que quiera que la gente se muera de hambre de verdad y si existe esa persona será una basura yo no la conozco entonces se juntan dos mundos que tal vez debieran convivir eso sería lo ideal mire pronto van a convivir porque el taxista la empleada doméstica el empleado han sufrido un mazazo brutal que también van a hacer movilizaciones contra este ajuste porque esto recién empieza y ya tenemos una reducción salarial enorme nos vamos a juntar de esta manera nos vamos a juntar en la calle luchando contra un gobierno que quiere liquidar los salarios que quiere liquidar las jubilaciones ojalá que no pero es lo que yo veo usted me pregunta lo que yo veo cuando nos vamos a juntar nos vamos a juntar en ese momento le hago una pregunta usted quiere que le vaya bien a la Argentina por supuesto bien dicho todo esto y a los trabajadores porque a veces le va bien a la Argentina y le va mal a los trabajadores yo quiero que le vaya bien a la Argentina y a los trabajadores estamos de acuerdo hace un rato dijo y le quiero preguntar yo sé igual que no es afín al gobierno anterior pero hace un rato dijo que hace un mes que no reciben la comida ¿por qué la protesta masiva es el miércoles? el 28 hicimos una movilización el 28 de noviembre hicimos una movilización una movilización enorme masiva muy masiva los 48 de las 48 horas fue el acampe el acampe el 28 de noviembre no el 28 de noviembre ahora en el medio de la campaña electoral hicimos una movilización por supuesto porque no llegaba la comida de los comunidades populares ¿y qué pasó? nada nos dijeron que venía ahora y por supuesto no está hoy a día 15 no está ¿se mide con la misma vara un gobierno que no es peronista? se lo digo con respeto porque en realidad estamos hablando de 10 días asumió mi ley y le estamos pidiendo que tenga la vara mágica yo le digo que mientras que nosotros estamos charlando no, no, la vara mágica anunciaron un bono de emergencia de 10 mil pesos y usted está diciendo que hace un mes no le llegan los alimentos a los comedores escolares me parece que hace un mes no estaba después de un mazazo del 40% pero por eso después de un mazazo del 40% el bono de 10 mil pesos no va a servir para comprar ni un kilo de carne dentro de un mes está bien pero entonces ¿qué solución plantea? porque no hay plata lo sabemos todos usted no puede salir a movilizar con 50 mil personas que hay muchos que no saben ni por qué no es verdad que no hay plata no es verdad que no hay plata no es verdad lo que usted dice hay mucha plata al punto que hay mucha gente que festeja por las medidas que ha tomado mi ley por ejemplo van a imprimir muchísimo dinero cosas dijeron que no iban a hacer para pagar los bonos que se ajustan por inflación y eso lo van a tener que pagar al contado a los bonistas es decir que hay plata para eso y no hay plata para el que tiene hambre en un comedor popular así que hay plata lo que pasa es que se la dan a los bonistas recuerdo que el año pasado para esta época del año unos días después de haber ganado la copa del mundo habían hecho un partido no sé si te acordás en la 9 de julio enfrente del ministerio de desarrollo social que jugaban ustedes contra el equipo del hambre y el ajuste me acuerdo que había caretas con la imagen de Alberto Fernández también de Mauricio Macri hoy si tuvieran que hacer un partido contra un equipo del hambre y el ajuste ¿agregaría alguna careta a alguna de las que estaban el año pasado? Sí primero que pondría en el equipo a muchos de los que estuvieron en el gobierno anterior el 10 es masa en ese equipo del ajuste se llevó adelante un ajuste brutal y después lo tendría Milet ahí que dice que es arquero así que lo ponemos al arco están todos están el gobierno anterior el anterior absolutamente o sea que esto va a ser un caos por supuesto ese es el equipo del hambre Eduardo usted dice hace un rato y sumó a los taxistas esto va a ser un caos va a ser así no vamos a esperar un poco porque a ver Eduardo no va a ser un caos va a dar movilización para que le quede claro que obviamente hay personas con distintos poder adquisitivo distintos trabajos todos laburantes a nadie le gustaron las medidas del otro día no es que yo estoy festejando esto todo lo contrario me parece terrible nadie llega a fin de mes pero en algún momento alguien va a tener que esperar o tener un poco de paciencia porque si no va a ser de mal vamos a ir de mal en peor no pero no le pidamos paciencia a los que ya tuvieron muchísima paciencia porque los ajustes ahora les pedimos paciencia a los mismos no no el gobierno tiene que frenar este ajuste es una barbaridad lo que están haciendo y va a seguir porque la idea es que la inflación se termine comiendo los ingresos Eduardo la idea es que por inflación caigan los ingresos y por lo tanto eso no lo podemos permitir y que pasa con la paciencia no solamente por inflación sino por estancamiento económico y por lo tanto por despidos y que pasa con la paciencia de la gente que ya está no no va a tener paciencia la gente va a salir de la calle también a protestar Eduardo nosotros todos los días cruzamos la 9 de julio y todos los días es una travesía no digo que estás vos quiere decir que hay muchos conflictos eso quiere decir que hay muchos conflictos pero no sentís que este recurso de cortar empieza a perder el significado real que tiene cuando uno repite tanto repite tanto en un momento ya no logra el efecto educado y cuál es el otro porque usted habla siempre de movilizar y yo le digo hay un montón de comerciantes que están hartos que no pueden levantar la persiana y cuando ustedes van llegan van y usan el baño de los precios que les suben todos los días nosotros no usamos ningún baño porque no dejan entrar no, yo estoy convencida que hay mucha gente que está mirando que no está de acuerdo con que usted le corte la calle la verdad yo no estoy de acuerdo con eso si entiendo para el derecho a la protesta que es constitucional y también entiendo el derecho a la libre circulación bueno, explíqueselo a Bullri que dice que es inconstitucional ¿qué? no, no, pero eso que dice usted explíqueselo a Bullri porque Bullri dice que es inconstitucional y que nos va a reprimir bueno, esa es una discusión que usted va a tener con la Ministra de Seguridad y yo no tengo nada que ver con eso ustedes van a cortar la calle pónganse del lado del lado de lo que protestan porque en algún momento a lo mejor ustedes están del lado de lo que protestan lo dejan sin trabajo y van a tener que protestar ojalá que no porque lo dice como con un deseo yo no quiero salir a la verdad que no trabajo todos los días y me pone muy mal la gente realmente me pone y empatizo con la gente que está muy mal que usted dice que va a movilizar pero también estoy de acuerdo con los laburantes que se rompen el lomo para llegar a fin de mes que tienen que levantar la persiana de sus comercios y que usted porque decide movilizar 50.000 personas no se lo permite mire la gente los comerciantes están muy preocupados por la inflación que se está comiendo sus ingresos me lo dijo el verdurero que está acá cerca de donde estamos dice yo estoy comprando mercadería y cuando la voy a reponer vale el doble con lo cual estoy perdiendo brutalmente no porque haya un piquete sino por el proceso inflacionario bueno pero usted no lo representa a ellos usted se pone mal pero no lo representa no lo veo movilizarse por ellos no usted dice usted dice que los comerciantes están enojados por los piquetes pueden ser pero ahora lo que está enojado ahora es por es por la inflación galopante que le está comiendo su capital bueno pero recién empieza Eduardo hay que dejar que haga la cosa para que más o menos se solucione porque si no no termina más recién empieza recién empieza pero ya hizo un desastre imaginémonos unos meses más usted quiere que a Camilei le vaya mal realmente me acuerdo de haber escuchado esta declaración yo quiero que a los planes yo quiero que los planes contra los trabajadores que los planes que dejan a millones en la calle que este dejan a la gente sin poder comprar con su salario la comida diaria les vaya mal exactamente a esos planes que le vaya mal perdón Eduardo ¿cómo va a ser la organización para el miércoles? ¿a qué hora se va a...? ustedes con este programa están demorando la organización de la marcha que está ahora esperando para ver cómo va a ser así que después de la reunión ¡ay qué miedo! estamos haciendo miedo Eduardo estamos haciendo miedo no, no porque estamos acá en el medio escúcheme estamos en el medio y estamos por empezar la reunión donde va a organizar eso y va a determinar de dónde hasta dónde pero yo tengo que salir bajando para llegar al canal entonces quiero saber horarios hasta el miércoles falta mucho y cómo vuelvo para mi casa aparte hace bien caminar un poco correr un poco no tengo la menor duda pero lo que quiero saber es a qué hora se van a juntar a qué hora piensan cortar a qué hora van a llegar como para que un poco la gente también sepa qué va a pasar el miércoles Ronnie un poquito menos de ansiedad en un ratito los compañeros que están acá van a decidir eso no puedo adelantarte porque lo vamos a discutir Eduardo la verdad por lo menos por la charla no veo un norte no veo un norte pero bueno este no, yo tampoco veremos qué sucede le agradecemos mucho el móvil gracias a ustedes muy amable gracias